Esta noche nos encontramos con Espantapájaros Y hoy vemos que llegas a la NWG Que lo que habíamos visto cuando llegaste a Guadalajara, Jalisco Que te enfrentamos a ese equipo Y ahora llegas aquí a la NWG Bueno pues, la lucha libre da sorpresas Y hoy una de las sorpresas es que me encuentro aquí en una arena Mira, yo no quiero usar el término Pequeña, porque es una arena de prestigio La Roberto Paz es una arena de prestigio Aquí está el menor de la dinastía Soy un servidor de Espantapájaros Superboy, Superbaby Y aquí está el menor, Grado Espacial Junior Este, como te digo, estamos aquí en una arena de prestigio Igual la arena verdugo nazi también tiene prestigio Pero aquí la Roberto Paz, la NWG Ha sacado talento muy bueno, tanto en el ámbito extremo Como en lo tradicional Y la muestra de un botón este King El King, la estrella de aquí Que es un excelente luchador Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Un guerrero espacial que el 10 de junio Enfrentaba los campeonatos en pareja Y ahora vemos que eres campeón Ahora vemos que pisas la arena Roberto Paz Sí, mira, siempre estoy dispuesto a nuevas metas Nuevos horizontes Ahorita estoy pisando fuerte en el estado de Texas Campeonato Hardcore, lo tengo en mi poder Ustedes, vieron la demostración que hicimos ahorita A mí no me interesa perder El chiste es humillar al rival Que ahora le tocó Al que era mi compañero Pero por güey Se llevó la madriza Ahora sí que Yo vengo a humillar No voy a ganar Ni a perder Yo vengo a humillar Qué más engañar al público Que ustedes dos tienen una rivalidad Y al último salir ustedes como equipo No, 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 no No es una rivalidad Nosotros, los hermanos Los hermanos de la destrucción Superboy, Espantapájaros y Guerrero Nunca vamos a tener una rivalidad Tenemos una competencia deportiva Para ver quién es mejor Y pues hoy me tocó ser mejor a mí Pero como te digo Mientras la Roberto Paz Aquí vamos a estar en una arena de prestigio No es chica Vuelvo a decirlo Es una arena de prestigio Así como la arena verdugo nazi Así como allá en mi casa En la arena Nueva Brasil Es una arena de prestigio Porque aquí Aquí salen las estrellas Y ojo Ojo El terror de las aves Seguirá viniendo aquí A la NWG Como dicen Algunos dicen Que este es un gallinero Pero de este gallinero Salen los mejores gallos Mañana la arena verdugo nazi Mañana nos vemos Arena verdugo nazi No se lo pierdan Guerrero espacial Espantapájaros Presentes Gracias Pero como digo ¡No se lo pierdan! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!